La ambientalista Ruzelma Herrera afirma que aunque hayan campañas para no deforestar en el país, incluyendo las áreas protegidas, aún se continúan cortando los árboles. Creo que Nicaragua sigue en una situación muy difícil porque han continuado sacando árboles de los bosques, se sigue sacando leña de todos lados, no se está reforestando, como dicen algunos programas oficiales, creo que en general los ciudadanos nicaragüenses, las instituciones, las empresas y el gobierno han dejado de un lado esta tarea. Entonces yo diría, estamos a las puertas del 2020 y vamos aplazados, pues no tenemos que andarle dando vueltas al tema, vamos aplazados, pero eso no quiere decir que los nicaragüenses no podamos rectificar. Y creo que el llamado que estamos haciendo muchos y la actitud de muchos nicaragüenses es a que cambiemos lo que estamos haciendo mal en este país y empecemos a hacer las cosas bien. Esto depende de cada nicaragüense, de cada grupo comunitario, de cada expresión de la sociedad civil. Entonces yo te diría, no importa que en este momento se han postergado las convenciones internacionales de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esas convenciones se pueden hacer dentro de un año o dentro de cinco, pero las tareas de los nicaragüenses son ya ahorita. Y no solamente en prepararnos para poner los viveros, que los viveros se pueden poner desde cada casa. Si vos pones 20 arbolitos en bolsas o en trastes, en lo que puedas, y sumas lo que pone tu familia, lo que ponen tus amigos, nosotros vamos a tener muchos árboles preparados. Pero en las comunidades hay que recoger semillas en el verano. Se nos está olvidando esa tradición de nuestro familiar, de nuestros ancestros. Hay que recoger semillas, se colectan, se seleccionan las mejores, se guardan y se ponen a nacer. Porque para reforestar hay que producir esos árboles. Hay que producir esas plantitas, hay que sembrarlas cuando entra el invierno y cuidarlas. Pero también tenemos que hacer otras tareas. Hay que hacer obras para detener las corrientes. Esas pueden ser zanjas, pueden ser bordillos, pueden ser acequias. Puede ser una reforestación con cercas vivas o con cercas muertas, que son las piedras, los árboles, etcétera, los árboles secos. Herrera también hace un llamado a depositar la basura en su lugar para que las cuencas hídricas continúen su paso. Entonces yo te diría que además de irnos preparando para detener esas escorrentías que se van por los ríos, que se van al mar y que las necesitamos para infiltrar agua en el suelo, esa humedad relativa nos va a permitir que los árboles crezcan. Y además necesitamos salir desde cada comunidad, desde cada comarca, desde cada organización gremial, a los productores rurales, les hago este llamado, a los campesinos. Hay que ir a limpiar de basura las riberas de los ríos, el lecho de los ríos, el contorno. Y en el caso de las ciudades también, porque nosotros no necesitamos agua para que arrastre basura. Necesitamos agua para que se infiltren y para que limpien los ríos. Y no le podemos dejar esa tarea a la naturaleza. De tal manera que yo quiero poner a disposición de los interesados estos dos folletos que nosotros hemos preparado como Plataforma Nacional del Agua. Los hemos publicado desde el año pasado. Pueden escribirnos a la página de la Plataforma Nacional del Agua en Facebook y nosotros les podemos decir en qué sitio los pueden retirar. Hay un par de sitios donde los podemos entregar. Aquí están las indicaciones de cómo hacer la cosecha de agua, las cercas, las terrazas, las retenciones, cómo preparar los viveros y cómo hacer este trabajo. Si quieren que tengamos un conversatorio, podemos organizarlo. Estamos a la disposición. Somos un movimiento de voluntarios. Y queremos que los nicaragüenses nos sacudamos de esa inactividad, que los productores empiecen a cambiar sus prácticas, que dejemos de ser depredadores y contaminadores y que empecemos a construir la Nicaragua que estamos necesitando tener y la que le debemos de heredar a nuestros hijos, nuestros nietos y demás descendientes.